Ante el pronóstico de fuertes lluvias que afectarán el estado de Puebla y de manera específica la región de Teciutlán, los directivos de diferentes localidades de la zona nororiental poblana fueron llamados a una reunión en la capital del estado con la única finalidad de dar indicaciones precisas de cómo actuar ante la posibilidad de lluvias torrenciales en las siguientes semanas. Marco Antonio Andrade Daza, director de Protección Civil de Chignautla, dijo que fueron convocados para que este día se reunieran y lograran acuerdos de colaboración en caso de requerirlo. Se darán a conocer medidas para los habitantes que se ubican en zonas de riesgo, con la encomienda de transmitirlo directamente a cada uno de los habitantes, por lo que pidió estar atentos a las recomendaciones que llegarán a hacerles en las próximas horas. También te comento de que ahorita el viernes que viene estamos convocados lo que es Protección Civil, tu servidor, el director, junto con el presidente, ya que nos acaban de mandar un aviso de que viene una, ahorita el mes que viene va a estar mucho más fuertes en lluvias y precisamente va a ser ese el tema de la temporada que viene ahorita tan fuerte de lluvias, ya que nos comentan que se van a presentar de dos a tres huracanes muy fuertes, entonces posteriormente les estaremos comunicando las indicaciones que vamos a recibir en Puebla para transmitirlas aquí a nuestra ciudadanía y a toda la gente que nos visita. Y es que se espera un fenómeno importante que podría entrar en la zona de Tuxpan, recordando que esta área alcanza a afectar sobremanera a esta región, por lo que se darán cita con autoridades estatales, para recibir las indicaciones precisas de cómo estarán actuando a lo largo de este mes, considerándolo como uno de los más importantes en cuanto a precipitaciones se refiere, explicó a detalle Andrade Daza, recordando al mismo tiempo que se trata de pronósticos que pueden no hacerse realidad, sin embargo, deberán estar preparados para lo que puedan generar en cuestión de lluvias para esta zona, sobre todo por la cantidad de zonas de riesgo que se han detectado en toda la región, con la finalidad de mantenerse atentos a prestar los servicios que pudieran necesitar los habitantes a lo largo de esta temporada de precipitaciones intensas. Con imágenes de Ernesto Vázquez para Informativo 9, Vanessa Enrique Sayago.